El Manteón Vamos a echárnosla. Seguro que sí. Dos coronas a mi madre, al Manteón voy a dejar, Donde me paso las horas llorando sin descansar Dos coronas a mi madre, es muy poco para ti Madrecita de mi vida, quisiera quedarme aquí Cada año o día de las madres, es muy triste para mí Cada año o día de las madres, crece más mi amor por ti Aunque sé que es imposible, ya no estarás junto a mí Madrecita de mi vida, nunca me olvido de ti Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti Recordando los momentos que tú me arrugleaste a mí Madrecita, si me escuchas, el otro año vengo aquí Para dejarte dos coronas, dos coronas para ti Madrecita, si me escuchas, el otro año vengo aquí